Después de no lograr sumar ante Club Deportivo Águila el pasado miércoles, Alianza se ve en la necesidad de buscar una victoria ante FAS mañana por la jornada 13. Lógicamente va a ser un bonito partido, atractivo y ojalá nosotros primero Dios podamos tener una buena noche y podamos quedarnos con los tres puntos sabiendo que el partido va a ser en el Cuscatlán y igual nosotros por el equipo que se ha armado, por el equipo que es Alianza no deberíamos estar en esta posición pero no hemos hecho bien nuestro trabajo dentro de la cancha por eso que estamos en la situación en la que estamos. Rudy Valencia será baja ante los Tigríos tras acumular su quinta tarjeta a María. Su recambio podría ser Rodrigo Rivera si supera su lesión de Tobío. Son partidos que todos los queremos jugar, Rudy me imagino que está molesto igual sentido porque también lo quería jugar pero realmente son cosas del destino que no lo va a poder hacer, ahora va a estar otro compañero o seré yo primero Dios y nada más esperar, no esperar que me evolucione rápido el dolor como te digo y si no es así pues hay plantel para suplir cualquier jugador. Alianza ha trabajado en la concreción de las ocasiones de gol y en los espacios que deja entre líneas. Sin duda que mañana presentará cambios en su alineación y posiblemente en su esquema. Después debes aprovechar dos encuentros en el Monumental Estadio Cuscatlán ante Pasaquina y los emplumados, Alianza no ve más salida que sumar de A3 ante FAS. Sí, creo que cuando hemos aprovechado las ocasiones que tenemos al contrario pues manejamos el partido pero estos últimos dos pues ha sido todo lo contrario, creo que nos ha costado un empate, una derrota así que lo más importante es que la confianza no la perdemos, la confianza del cuerpo técnico, el grupo pues está para el próximo sábado poder ganar el partido. Alianza sale obligado mañana cuando a las 7 de la noche en el Cuscatlán se enfrente a FAS en un duelo por el ascenso de la tabla de posiciones de la apertura. Con imágenes de Rafael Argumedo, informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa.